Después de haberlo escuchado a Enrique Paisao, creo que es conveniente hacer una reflexión. Yo hace 30 años que estoy en la actividad política. La mayoría del tiempo he estado en cargos ejecutivos. Pero tuve la suerte en mi vida política de vivir el acuerdo del 94 en la constituyente de Santa Fe. Y quiero decirles que esa fue la experiencia política más importante que tuve. Por una razón muy sencilla, fue la única vez en mi vida que viví en el país de los consensos. Y aprendí que ese es el valor supremo de cualquier nación que quiere convivir en paz y desarrollarse. Como ese pacto y esos consensos no continuaron, la nación se ha obsidido con su itinerario de decadencia y de atraso. La norma constitucional es un pacto de convivencia. Pero no basta con pactar la convivencia y dictar una ley. Si quienes nuevos tienen que ejecutarla y hacerla cumplir, no cumplen con sus mandatos. Créanme que la Argentina está necesitando una generación de dirigentes que estén dispuestas a hacer cumplir la ley y a consolidar el valor que tienen las instituciones para la vida en paz y para el desarrollo nacional. Y además una generación de dirigentes que entiendan que sólo las políticas de Estado por consensos son las que pueden lograr el desarrollo nacional. La Constitución es una extraordinaria arquitectura jurídica que no basta por sí sola. Muchas de las cosas que se hicieron en el 94 pueden ser hoy miradas, con críticas y con ánimo de poder aprovechar la experiencia vivida y pensar para los tiempos que vienen que cuando haya otra reforma en el país se pueden mejorar. Eso es cierto. Pero de nada vale dictar normas que traten de atenuar el presidencialismo si quienes están a cargo de gobernar las instituciones del país no aceptan ese mandato. Yo creo que hoy vivimos, y como soy un dirigente político no escapo a las cosas de la cotidianidad y de la realidad, hoy vivimos un tiempo de infortunios políticos porque el país se encuentra fracturado y dividido entre opiniones que desgraciadamente han sido incentivadas sin entender quienes gobiernan y quizás los que también somos oposición que la unidad nacional es la construcción de un destino común. Esa es la unidad nacional. Es cuando un pueblo se pone de acuerdo para ir a un mismo lugar y de una misma manera. Cuando se logra ese consenso básico un país puede decir que consolidó el mandato constitucional de lograr la unidad nacional. Es como cuando el destino de cada uno está ligado al destino del otro. Desgraciadamente eso no pasa en Argentina. Y me parece que tenemos que aspirar a que una generación de dirigentes pueda consolidar aquel mandato constitucional construyendo la unidad nacional. El tema del federalismo es una muestra acabada de lo que estoy diciendo. Primero soy de los que piensan que no hay provincia sin nación y que el federalismo es una manera de organizar y distribuir el poder en el territorio para consolidar el desarrollo nacional. Y que las cláusulas que se dictaron en el 94 no se cumplieron. No solamente porque no hay una ley de coparticipación federal de impuestos sino porque esa ley que se debiera dictar y las maneras en que la constitución dice que se deben distribuir los recursos son una forma son un pacto para terminar con las asimetrías que existen en este país entre provincias ricas y provincias pobres. Ustedes saben que hay un criterio igualitario para distribuir recursos y otros criterios que tienen en cuenta esas asimetrías. Esas asimetrías o esos recursos extras que reciben algunas provincias o la mayoría que no tienen desarrollo relativo están pensadas para desarrollar las provincias. Pero no basta con que solamente las provincias tengan aspiración de desarrollarse si la nación no tiene programas y políticas para desarrollar esas provincias. Pero acá pasa algo muy particular. Esos recursos han sido desviados con otra intencionalidad. Hoy las provincias que tienen pobreza relativa han consolidado feudos con recursos que eran destinados a desarrollar esas provincias. Han aumentado las diferencias y sus asimetrías pero han consolidado feudos donde quienes gobiernan se eternizan en el poder. Esa es una dedicación del sistema. Y además la nación no ha contribuido con sus políticas y sus programas de desarrollo para alentar que esas asimetrías disminuyan al menos. Por ejemplo es impensado pensar en el desarrollo industrial de provincias sin energía y hoy Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa no poseen gas natural que es el insumo básico de cualquier industria. es decir que la nación discrimina industrialmente a las provincias más pobres del país. El federalismo apunta a eso a consolidar un país sin asimetrías donde el sistema de desarrollo productivo, el sistema educativo y el sistema institucional tenga un desarrollo equilibrado en toda la nación. Seguimos como entonces por eso hace falta una generación de dirigentes que comprenda el valor de la institucionalidad y el valor del desarrollo. No hay una cosa sin la otra y viceversa. No hay desarrollo solo con institucionalidad y no hay desarrollo sin institucionalidad. El desarrollo económico productivo requiere fundamentalmente de confianza y la confianza nace de la institucionalidad de un país. Por eso es importante tomar conciencia de lo que significa el pacto constitucional, de lo que significa el valor de las instituciones y el valor de las políticas públicas para crear programas que desarrollen la Argentina. La convención a mí me dejó además de todo una experiencia que yo quiero siempre relatarla porque hace al valor que los hombres le dan a la palabra y a las instituciones. obviamente tuve la suerte de pertenecer al bloque presidido por Alfonsín. Elogiar a Raúl Alfonsín es una obviedad, es decir, no hace falta. Fue extraordinario tener la experiencia yo era muy joven de que mi presidente de bloque fuera Raúl Alfonsín. La convención estuvo a punto de fracasar cuando se aprobó el núcleo de conciencias básicas y lo voy a decir sin eufemismos y acá hay constituyentes que pueden no desmentirme. El presidente Menem quiso levantar la convención y hubo un peronista al que quiero rendirle un homenaje que salvó la convención y los acuerdos que se habían hecho para llegar a esa convención. Menem quiso levantar la convención porque se había aprobado la cláusula de la reelección. El que salvó la constituyente fue Eduardo Menem. Yo estuve presente en la teleconferencia cuando Eduardo Menem le dijo a su hermano Simón Levantas esta constituyente renuncio a la presidencia provisional y el Senado y Menem presidente dio marcha atrás. Rito mi homenaje a Eduardo Menem. Gracias. Gracias.